Sí, dígame. Hombre, capitán, ¿cómo estás? Es el capitán Crédoris. Sí, mañana sábado. Ah, perfecto. A ver, ¿sábado? Apunta, sábado. Sábado 16 de octubre, Cines Lís, Plaza del Ayuntamiento, Valencia. Fase de un documental, un documental de... La sombra de las cuerdas, la sombra de las cuerdas, un documental sobre el niño Miguel. Mañana, mañana sábado a las 4. Confirmado, capitán. Es de noche. Bien, vale, y luego acompañaremos al capitán Crédoris, apunta, acompañar al capitán Crédoris en su pasacalles. Pasacalles, personal. ¿A dónde? Pasacalles, personal, no te falta. Desde los Cines Lís a... Desde los Cines Lís en la Plaza del Ayuntamiento hasta la Plaza de la Virgen, el Café de las Horas. Allí... Vaya, capitán, te dejo, que estoy grabando un spot. Allí tendremos que votar para que el capitán pueda conseguir su sueño. El primer premio del cortocircuito. Para el capitán Crédoris, coño, que no tiene ningún premio, es una pena, joder. Se lo merece. Se lo merece. Un buen hombre. Así que, ¿cómo quedamos? Quedamos a las cuatro en los Cines Lís. Exactamente, quedamos a las cuatro en los Cines Lís, pero... Que no podéis ir a las cinco y media en los Cines Lís. Señoras y señores, quiero presentarles la nueva camiseta de paso de todo. Aquí está. El capitán Crédoris. Perfecta. ¿Eh? ¿Han visto que tiene unos colores nada llamativos? Y... Por favor, ven aquí a dorarla. Dígame. ¿Sí? ¿Quién es? Soy el capitán. Gorra, capitán Crédoris. Perfecto. Para él y para ella. Cinco euros. Cincuenta unidades. No seas el que te vas a quedar sin ella. Sechu, esta para ti. ¡Ale! Salve a la BF6.